Te encanta que te llames señorita Quieres fingir que no me necesitas Pero cada toque es solana, es solana Deberías marcharte, pero conmigo estás mejor Fue en Miami, verano todo sol y arder el sudor en mí Hasta sin su nombre saber, la 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 Se sentía, uh la la la, yeah, no Bajo la luna, bailamos hasta amanecer, tequila sunrise Su cuerpo en mí perfectamente en cada Se sentía, uh la 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 Te encanta que te llames señorita Quieres fingir que no me necesitas Pero cada toque es solana, es solana Deberías marcharte, pero conmigo estás mejor Te encanta que te llames señorita Dejarnos no es una cosa sencilla, pero cada toque es solana, es solana, deberías marcharte, pero conmigo estás mejor Tú y yo y un hotel, encerrados como siempre Amigos de amigos dices, los amigos no se comen Los amigos no se comen, la 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 Te encanta que te llames señorita, dejarnos no es una cosa sencilla, pero cada toque es solana, es solana, es solana, deberías marcharte, pero conmigo estás mejor Solo vengo a estar contigo Solo vengo a estar contigo Y que lo valores espero Solo llama y vendré a tu lado, a tu lado Laro Laro Deberías marcharte, pero conmigo estás mejor